Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos sean todos a un nuevo video aquí en el canal Para los que no me conocen, yo soy Yanis Lady y en este canal estamos haciendo de todo Bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo una nueva video reacción Pero vamos a estar reaccionando a un país que hasta ahora no conocía, a Chile Así que, bienvenidos a todos a conocer Chile conmigo Pues hasta ahora habíamos estado reaccionando a República Dominicana Pero me habían dejado en los comentarios algunas sugerencias de videos de Chile Así que vamos a estar reaccionando hoy a un supermercado con tecnologías de punta en Chile Del canal de Tío Fran, vamos a ver Pues ahora sí, que entra la intro Yo les traigo un videíto para que me aparezcan el programa YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video Yo soy Yanis Lady Por si tenían esa curiosidad, por qué en Chile no tienen los muñequitos por acá Pues es por eso, por ejemplo, si se fijan aquí el Fruit Loop No tiene el perico que suele tener o este que se llama Matrix Tampoco lo tiene Bueno, y les cuento que la línea 6 que es en la que estamos caminando ahorita Si se fijan son bastante diferentes a la línea 1 o la línea 2 Ya que tienen esta valla, esta pared que estamos viendo por acá ¿Qué onda, pichos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les cuento que vamos rumbo a un lugar que ha llamado mi atención Les cuento que Chile es uno de los países que apuesta bastante por la tecnología Así que en la aventura del día de hoy vamos a ir a un supermercado Que me han contado que tiene carretillas inteligentes Tío Fran que es una carretilla inteligente Pues lo vamos a descubrir en la aventura del día Yo pensé que solo en El Salvador existían esas motos pedorras Así que esto vamos a averiguar en el video del día de hoy Así que démosle con todo Aquí en Cuba también existen esas motos que nosotros decimos que hacen más ruido de lo que caminan Pues exactamente Pasan y dejan una bulla y una bulla y una bulla Pero para que caminen 10 metros se demora cantidad Pero bueno, vamos a comenzar esta aventura subiéndonos a un pusito Que ahorita viene y que no sabemos por qué no nos hizo parada Creo que no entendemos dónde es la permata Bueno, ya descubrimos qué, por qué Aquí está la parada Pero como un dato importantísimo, chicos, les cuento que Justamente en esta parada en la que estamos ahorita Solamente se detiene la C-12, la C-17, la C-14 y la C-10 Otras rutas que no sean de estas Pues tienen prohibido parada en esta Algo bastante interesante es que justamente Las rutas que les mencioné anteriormente En el reverso del entreno te menciona por qué lugares pueden pasar Así que si ustedes no saben exactamente dónde pasa una ruta Pues la pueden ver por acá Bueno, y sí, chicos, ahí viene la vacía Pero ya no va tan vacía Se está llenando un poquito Y bueno, les cuento que para entrar solamente ponen su tarjeta VIP en esta maquinita Y ahí les va a estar haciendo el cobro del pasaje Y ya después de eso ya van a poder entrar E ir a su destino indicado Bueno, ya estando dentro del colectivo, digámoslo así O bueno, aquí en Chile así se dicen los buses Aquí en Chile así se dicen los buses Se les dice colectivo, no se les dice bus Pero lo que me ha sorprendido es que dentro del bus se ve bastante amplio Y para sorpresa mía no se ve mucha gente parada Ya todos sabemos que en El Salvador uno está acostumbrado a que la gente vaya parada Como que van en una lata de sardines Es muy diferente como se le llama a la guagua Aquí en Cuba se le llama guagua A esos ómnibus o los bus Y ahí dice él que se le llama colectivo Es diferente como se le nombra en dependencia del lugar o la región en la que vives Personas que tienen alguna discapacidad Hay otro espacio designado para personas embarazadas Y personas de la tercera edad Así que digamos que son asientos preferenciales Que no se pueden usar solamente si ustedes son una de estas personas Otra cosa que sí me sorprendió No sé si sirven o no Pero tiene internet Yo nunca había visto un bus con internet Entonces la gente como que respeta bastante esa parte Cosa que ya no quisiera Sí, aunque lo que sí no me he fijado es que no llevan reggaeton choco Sí Yo me río porque realmente es bastante gracioso Aquí en la guagua siempre hay una bulla Pero una bulla Lo mismo te ponen un cumbum cumbum Que es un reggaeton Que entonces te ponen una música en inglés Que tú no entiendes Siempre Y no eso Sino que te pasen por frente de tu casa Con una musiquera Lo mismo las motos eléctricas Eso que es una moda Tener música alta en las motos eléctricas No, no, no Terrible Por ejemplo Este motorista no va despechado Porque algunos motoristas Ya que van medio despechados Ponen unas ocasiones de aventura O de temerario Y de vez en cuando Un super reo medio puerco Pero Está un poco raro este bus Se siente así como bien pacífico De hecho yo creo que hoy soy el único Que va hablando en el bus Así que Ahora me cayó Seguimos Nombre Y otra cosa que me encontré Es que miren Uno puede venir aquí Y cargar su teléfono Hay como estos conectores Para cargar sus tamagotchis Esto si está intenso A ver Dedíquenme un segundo Y un comentario Y explíquenme Que es un tamagotchi Díganme si es un teléfono Un tipo de teléfono O un tablet O una computadora Que es un tamagotchi Porque ya me sorprendí Con que hay internet O sea Hay wifi en la guagua Y también se pueden cargar Los teléfonos Ya Hasta ahí entendí Pero que es un tamagotchi ¿A qué le llaman? Tamagotchi Bueno y si Se llegó la hora De bajarnos Hora de irnos En la siguiente Pero matan Que algo que me estaba fijando Era que hay como De estos botoncitos Para que uno los toque Y me imagino Así hace la parada Y algo que casi Se me olvidaba mencionarles Es que este bus También tiene Un espacio designado Para personas En silla de ruedas Justamente ahorita Donde vamos saliendo Aparte de ser la salida También es la entrada Para las personas Que utilizan silla de ruedas Y si se fijan Tiene el tamaño Adecuado Para que puedan entrar Sin ninguna dificultad Bueno y realmente chicos No sé si todos los buses Son así en Chile Pero por lo menos Al que nosotros nos subimos Este que vieron anteriormente Que es de marca Red O la compañía Red Son así Pero hemos llegado finalmente chicos A Express de Líder Es una cadena Una cadena de supermercados Aquí en Chile Así que vamos a adentrarnos Y ver que podemos encontrar Y bueno aquí tenemos ya La tecnología chicos De carritos inteligentes Bueno yo no puse mucha atención Porque estaba echándome alcohol Es el vero Solo ponen las cosas En la carretita Y él solito detecta Que es lo que llevan Aparece el precio Bueno hay caras Bueno vamos a hacer una prueba Antes de comenzar Luis tienes que comprar Unos alfajores Que eran para mi tía Si solo lo pones En serio Si te lo detectan Te dice cuanto vale Y si no te aparece el precio Realmente El video no es actual El video es de aproximadamente Un año Pero si hace un año Esta tecnología ya existía Déjenme en dicho Como esta ahora mismo Chile Como esta en los supermercados En Chile Yo me he quedado impresionada Realmente El carrito Tu le pones el producto Y el te dice Que estas Que acabas de tomar O que acabas de comprar Y el precio O sea Tiene como una tableta Ahí lo podemos ver Donde nos da Todos los detalles Del producto Que acabamos de poner Me he quedado frio Yo realmente Nunca había visto eso Por eso me lo recomendaron Para que viera algo nuevo Déjenme en dicho Si esto ha evolucionado Si hay más cosas Si eso se ha Propagado por todo el país De Chile Si tu eres chileno Y estas viendo mi video Por favor Déjamelo dicho En los comentarios Aportenme en algo más A mi cultura General Yo siempre se los digo Todo esto yo lo conozco Gracias a estos videos Y a sus comentarios Que me expliquen Muchas cosas Uy Me quedo fria Vamos a ver Para tener que darle Borrar Volvelo a meter Vamos a ver ¿Y eso y cuánto vale? Dos mil ochocientos Aquí te da como Digamos Toda la información Te da como Toda la información Del producto Que uno está metiendo Por ejemplo Les pone el nombre Les pone Digamos La cantidad Y si te fijan Es como que digamos Le ahorra uno El tiempo De ir a una A una caja tradicional Por ejemplo Ahorita hemos metido Estas dos cosas Que ven por aquí Que son los alfajores Realmente Es lo que él dice Te ahorra El tiempo De ir a la caja O donde está la cajera O el de vendiente A explicarte Cuánto cuesta El producto Y si te conviene O no Realmente Ya tú vas con el producto Que tú quieres Con tu decisión Con tu dinerito reunido No sé Y Es que está en el futuro Chile vive en el futuro Nosotros vivimos A trescientos años Luz detrás No Chile Es que todo Esto va a estar Desarrollado Todos los países Están desarrollados Y Cuba está como que Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Más el video Estoy Como que yo tengo Que procesar Toda esta información Estoy reaccionando Al video Como ustedes Ahora yo no lo había visto El video Yo lo descargué Y lo estoy viendo En estos momentos Y esto es Ahora Dieciocho de noviembre De dos mil veintitrés Ese video Es un poquito Está un poquito Desactualizado Como que el video Es más antiguo Es para aproximadamente Un año Les digo Déjenme Saber Cuantas cosas Hay nuevas Ahora Porque realmente Yo estoy Como que En un colapso nuclear Un colapso En mi mente Ay dios mío No me puedo creer Yo quiero ver el video Con pronto decir más cosas nuevas Porque yo realmente Yo quiero ver todo esto Estamos en Argentina Nos los hartamos Mi niño Eso era Secretos de Estado Entonces Aquí nos van poniendo Que es lo que llevamos Y aquí te ponen la cuenta De cuánto llevas O sea que uno no tiene que ir calculando Y ahí tanteando Cuánto llevas Sino que ya aquí a uno Le tiene El presupuesto Ajá No hombre Porque uno Uno ya tiene que ir cabaleando A ver que le No, no sé si llevarme este O tal vez sí Tal vez no Porque no sé si me va a alcanzar Así que aquí exactamente Le va tirando la cantidad Así que Aprovechando que estamos Súper aquí en Chile Vamos a ver Que encontramos Estar bien Coma un súper Aquí en Santiago De Chile Y después descubrimos Que la maquinita esta Nos tira Cuando hay en oferta Por ejemplo Este Venir Pome Que es este juguito Que están viendo O sea que si lo saco La lo quita Ah si lo saco Se borra Este juguito Uno lo puede meter Y dice Ah vale tanto Pero La maquinita también Si uno lo mete Le tira Cuando está en oferta La verdad no sé Como lo detecta Si es No sé Es útil Para las personas Que están despistadas O que no ven El cárter de oferta Pueden ver ahí Pone el producto Y te dicen Que están rebajas O que están en oferta Realmente es útil Para las personas Como yo Que siempre Estás despistada Que si fuese A ir a un supermercado Como ese Nunca me iba a dar cuenta De nada Tiene oferta Miren me encontré Otra cosa Que nunca me había imaginado Ver una maquina Para recargar detergente Para Tulio Que es lavarropa Para no usarlo En mi casa Si O tu pomo O tu pomo Como decimos nosotros Aquí De detergente Y cuando se te acaba Vas y los rellenas Y no tienes que comprar Una botella Más Un pomo Más Porque un pomo Más Un pomo Que se bota Que se desecha Y es más producto Que no es degradable Que se demora Muchos años En degradarse Una botella De plástico Un pomo De plástico Porque es un material Fuerte Se bota En los ríos En los mares Y entonces Eso va perjudicando A medio ambiente Y demás Y demás Realmente es una idea Que es 100% En protección Del medio ambiente Porque yo También dicho Que aquí En Chile Por ejemplo Todos sabemos Que Azucarita Normalmente tiene Una presentación Con un tigre Por aquí No sé si lo recuerdan Aquí les dejo una imagen Pero Si te fijan aquí en Chile En la primera cara Tira esta advertencia Que es alto en calorías Y alto en azúcares Normalmente Estas advertencias En otros países Se las tiran aquí En la parte de atrás Pero aquí te lo tiran Justamente en la parte de enfrente Así que como un dato curioso Todos los cereales Chile no tienen Los muñequitos por acá Pues es por eso Por ejemplo Si te fijan aquí El Fruit Loop No tiene el perico Que suele tener O este que se llama Tricks Tampoco lo tiene Es un dato bastante curioso Si te fijan aquí Encontramos el Choco Crespi Y no está Melvin Así que Melvin No puede inducir aquí A los chicos A que lo compren Porque está alto En calorías Y en azúcares Si te fijan Este otro que se llama Chocabic Si tiene un muñequito Pero si te fijan En la parte de aquí No tiene las mismas Advertencias Que este otro cereal Que están viendo por acá Así que Al no tener tantas calorías O azúcares Si puede salir un muñequito Aquí En la caja del cereal Es algo bien interesante Porque realmente Cuando llegas a un niño A un supermercado Y ve a los muñequitos Como que le llama la atención Y así estás evitando Que sea algo inducido Que si la mamá lo compra Lo compró Porque fue su voluntad Pero que no están induciendo A los niños A comprarlo Por los muñequitos Porque le llama la atención Yo tiré algo muy fuerte A la carretilla Entonces Como que tiene una cámara Y no sabe O sea Medio sabe Entre dos cosas Entre esta galleta Y eso Y eso Y eso Y eso Y lo va a tener Miren chicos Algo que nos encontramos En el super Es una presentación Del valle Un poquito diferente Bueno Sofis Si es amante De los jugos Del valle Pero Este es de durazno Normalmente Uno Se puede Los sabores De naranja Y de Estos se ven Como Naturales Porque yo no sé Si te fijas Que aquí se le ve Una No sé Como más Especito Como que De esos Como que Traen Como medio Pulpa No sé No se ven Así Muy Muy Sí Muy Como Muy Muy falsos No lo sé Así que Bueno Habían visto Ustedes chicos Un jugo Del valle De durazno Yo solo había Visto El de naranja Y el de mandarina Miren Y algo curioso Que me encontré Es que Vienen Unas Coca-Cola Como miniatura Son un poquito Más chiquitas Que las normales Que son estas Que están viendo Por aquí Pero que loco Miren Y otra cosa Que me parece Bastante curiosa Es que aquí Las leyes Te la dan Como en estos tubos Normalmente Yo había visto Las pringles Pero aquí también Hay leyes Presentación Así Las habían visto Ustedes Yo no Está bastante Yo no conozco Ese tipo de productos Las leyes Yo nunca las he probado No sé Son como papas No Vienen siendo Como papitas No sé Déjenme Dicho en los comentarios Que tipo de productos Son Se ven como papitas En el envase Del producto Bien Aquí una de las cosas Que vamos a hacer Al llegar a El Salvador Va a ser echarnos Un buen coco De estos que venden Cerca del aeropuerto Para mientras Nos compramos Gente que miren No sé si logran ver De adentro Que tiene Como un poquito De coco cortado Aunque no sabemos Si es fake O real Pero La tierra Y un poquito El saborcito Está bueno Y bueno Les cuento Que ahorita Nos encontramos En el metro Algo que me ha sorprendido Realmente En Santiago de Chile En su sistema Ferroviario Moderno Les cuento Que el metro De Santiago de Chile Transporta diariamente Dos millones Seiscientas mil personas Imaginan la cantidad De personas Que viajan diariamente En este metro Como otro 4, 4A 5 y 6 Así que realmente El metro de Santiago Inició en 1975 Con la creación De la línea 1 Y con el paso del tiempo Se fueron creando Las demás líneas Hasta la línea 6 Aunque hay que recalcar Que las más recientes Son la línea 3 Y la línea 6 Que se crearon En el año 2017 Y 2019 Que son las líneas Que vamos a ir a ver Ahorita que Nos han comentado por ahí Que en estos metros No hay conductor Así que vamos a ir a explorar A ver si es verdad Que realmente Estos trenes Se manejan solos Vemos de Les cuento que el metro de Santiago Tiene una extensión total De 140 kilómetros En la cual hay 136 estaciones Además de eso Les cuento que hay En total de 229 trenes Que recorren la ciudad A un promedio De unos 35 kilómetros por hora Así que ahorita Estamos listos Para mostrarles Cómo son los trenes aquí Debole Bueno y les cuento que La línea 6 Que es en la que estamos Caminando ahorita Si te fijan Son bastante diferentes A la línea 1 O la línea 2 Ya que tienen Esta valla Esta pared Que estamos viendo Por acá Que es una valla Antisuicidio Podemos decirlo Ya que bueno Mucha gente Solían tirarse A las vías del tren Pero con esto No lo podrán hacer Así que ahorita Estamos esperando el metro Para mostrarles Que no tiene conductor Ay sí chicos Aquí se supone Que tendría que ir El conductor Pero Realmente No lo conduce Nadie El tren Va solo Pero tiene que tener Como que Alguien que lo dirija Aunque sea remoto O de otra forma No sé Esto que recorre Así que estoy más que sorprendido De esta tecnología Así que ahorita Vamos a esperar Unas cuantas paradas Y vamos a ir a otro lugar Que Tulito quería ir Bueno y se supone Que ahorita Donde vamos parados Es donde tendría que ir El motorista El piloto Pero Esto va a realzar Más la teoría De Tulito De aquí en el futuro Ya no seremos necesarios Por ejemplo En este tren Ya no es necesario Un piloto Así que bueno Ahorita vamos a llegar A la parada Que les comentaba Así que nos vemos En un ratito Bueno la sorpresa era chicos Que Tulio nos trajo Un lugarcito Secreto Donde en El Salvador Tenemos un pedacito De El Salvador también Porque bueno Los que no saben Hay un artista salvadoreño Que es Amatene Bueno no es Amatene TV Es un nombre artístico Es un nombre artístico Pero aquí vino Esta comunidad No sé qué es Residencial Donde dibujó como Bueno se pintó el mismo Y dibujó como cosas Características de El Salvador Se puede ver por la parte de abajo La bandera El Salvador El Toro Ghost El Salvador del Mundo Entonces Es un naipe Entonces que bonito ¿Qué significa naipe? ¿Qué significa? No sabes Que deseas El pince Ah si Pero por eso lo habrá dicho Perdón porque no soy bolo Si Porque más Acaba el lobo En la esquina Trae la De la tarjetita De la pince No trae Ah bueno Solo para conocedores Y aquí abajo Tiene la playa Me imagino Ah si La playa Saltunco Saltunquito Ya cuando lo ves Más detalladamente Vas viendo Más detallitos Pero un saludito Ahí para TNT Desde aquí De Santiago de Chile Y bueno chicos Así terminamos Esta aventura Conociendo Esta tecnología De punta En Santiago de Chile Habían visto Ustedes una carretilla Inteligente O algún metro Sin conductor Son cosas Que conocimos En esta aventura E igual un saludito Ahí para el compatriot TNT Representando El Salvador Aquí en Santiago de Chile Así que nos despedimos De esta aventura Chicos No olviden de dar su like Y suscribirse Así que bueno Nos vemos en la próxima Bueno mis amores Hasta aquí ha sido el videíto de hoy Esta vez más decirle Que me encantó Reaccionar a Chile Me quedé impresionada Con este carrito En un supermercado En un carrito Que realmente Es inteligente Con tecnología De punto Me quedé impresionada De que este supermercado Express Deli Tiene un carrito O sea carretillas Que son inteligentes Me quedé impresionada Con todos los productos Que hay Realmente El cuidado Que hay con el medio ambiente Pudimos conocer también Un tren Que se conduce Solo Super impresionante Espero poder seguir Reaccionando A este hermoso país Chile Déjenme en los comentarios Que otro lugar Les gustaría Que yo conozca De Chile Y que haga una reacción Espero que les haya gustado El video No olviden que me pueden seguir Por mis redes sociales Por mi Instagram JanisLady Guión bajo 19 a 99 Y no olviden Que se pueden suscribir Al canal Para que la familia Crezca más Déjenme un comentario Para que se sabe Que les pareció el video Y regálame tu like Ahora si Nos vemos en un próximo video Chao, chao